y para qué complicarse pudiendo hacerlo fácil hoy os traigo un tiramisú suave de limón para acabar de una manera muy buena y refrescante una comida copiosa de navidad con tan solo cuatro ingredientes en cuatro minutos y una batidora no se necesita más hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina repostería rápida navideña van a ser 125 mililitros de zumo he necesitado dos limones 500 gramos de queso italiano mascarpone y 370 gramos de leche condensada lo que suele traer una lata pequeña y por último bizcochos secos lenguas de gatos o letillas melindros lo que queráis poner y por aquí comienzo colocando los bizcochitos en este recipiente no hace falta mojarlos con nada ni calarlos porque con la crema van a quedar bien blanditos y rendidos pues así que cubran todo el fondo aunque sea recortando alguno y ya del bol mezclador la leche condensada y el queso bien fríos recién sacados del frigorífico que así montarán mejor y de seguido el zumo de limón y con una simple batidora con el accesorio de triturar o las varillas da lo mismo que con los dos salen comienzo a mezclar y a batir y en cuestión de segundos en cuanto veáis que ha quedado denso espeso que hace picos habrá quedado en su punto y ahora si se quiere opcionalmente para subir el color le podéis poner un poquito de colorante alimentario naranja es el que se usa para los guisos lo encontréis fácilmente en la sección de especias que como no lleva ninguna sólo aporta color nada de sabor fijaos en los ingredientes porque los hay de distintos tipos con esa pizquita basta y mezcla otra vez y ya con este color amarillo limón y así tal cual buenísima una crema con una textura deliciosa y voy ya napando los bizcochos cubriéndolos con la crema para que os valga de referencia es un recipiente con capacidad para dos litros pues así la voy dejando bien distribuida y esto ya no tiene más que pensar cómo se adorna para que quede bonito pues por ejemplo con los mismos bizcochitos así desmenuzados haciendo un cordón alrededor una decoración sencilla como el mismo postre le he puesto además ralladura de limón y unas rodajitas agradece el reposo así que si lo dejáis de un día para otro en el frigorífico mucho mejor un tiramisú suave nada empalagoso con el punto justo de dulzor aquí os dejo mi receta para que lo hagáis y lo disfrutéis y así entre turrones mantecados polvorones este postre distinto para no complicarse abrazo grande os espero aquí en la próxima receta y podéis dejarme cualquier duda o comentario que atenderé encantada y sobre todo gracias de corazón por dejarme un like por compartir el vídeo por comprobar si estáis suscritos por activar la campanita por todo y por tanto